Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿So? ¿Qué? Pico-pico, ¿eh? Pico-pico. Siempre con la misma pregunta. Eh, sí, es verdad. Es la duda que tengo. Siempre con la misma respuesta. Sí, es que no... ¿No te molesta el brazo acá atrás? No. Este, es que no, no, tu papá no me cuenta a mí qué cosa, Sofía, ¿me entendés? Pero Omar me dijo que vos sabías. Y Omar te dice cualquier cosa, te va a decir, Omar. Porque, ¿viste? Por eso está en cara. No me afecte hoy. Álvaro, yo... Yo te creo. Yo sé que vos no tenés nada que ver, pero la verdad es que para mí es... Yo necesito saber. Me angustia, es mi familia. Yo necesito saber qué es lo que me ocultan. Si vos no tenés nada que ver, ¿me vas a ayudar a descubrir qué pasa? Claro, por supuesto, sí. ¿Seguro? Es más, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Contame. Para saber toda la verdad. A ver. Nos vamos a ir a Mar del Plata, a la casa de mi tía Chuna, que está... Tiene una casita en Punta Mogote y la tiene desocupada este enero. ¿Ah, sí? Y vamos a ir y vamos a hacer unas fritangas de Cornalito y mirando el mar vamos a charlar de todas esas... De todas las dudas. ¿Qué te parece? Qué rico. Viste. Chao, Moni. Pobre, ¿no? ¿Qué, mi mamá? Fue pensando. Sí. ¿Sabés lo que voy a hacer con la plata que gané? Lo importante es no gastarla de golpe, Romita. Saber guardar, saber ahorrar. Sí, no, dejame que te diga. ¿Qué? ¿Sabés lo que pensé? Pensé que me voy a ir a vivir sola. ¿Qué? ¿Te parece lindo lo que pienso? Hija. ¿Qué? ¿Pero quién te metió esa idea en la cabeza, mi amor? ¿Cómo se te ocurrió una cosa semejante? ¡Romi! ¿Alguna novedad de Omar? No, nada de nada todavía. No está en comunicado. A ver. La tarjetita del abogado, ¿yo te la di a vos? No, este... Ah, ¿me regó? No, sí, acá está el número, acá está el número. Está bien, gracias. ¿Alguna novedad de Omar? ¿Alguna novedad de Omar? No, no, no encuentro una persona así. ¿Cómo hablas así? ¿Alguna novedad de Omar? Hola. Sí, doctor Kiper. La licenciada Sofía Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Sí, la asocia del licenciado Fortunato, sí. Quería saber cómo, no, cómo estaban las cosas. ¿Cómo? Ah, no. No, no sabía, nadie me dijo nada, no, no. Bueno, le agradezco mucho. Sí. Adiós, hasta luego, igualmente. ¿Y? Salió en libertad. Ay, pero vos te das cuenta cómo funciona la justicia en este país. Ese tipo debería ir preso de por vida. Ay, Fabiana, ¿qué decís? Pero, Sofí, ¿alguna matufia se mandó? Escúchame, se está poniendo porque no puede dar la cara. ¿Eh? Ni siquiera te llamó. ¿Es así o no? No sé. Ah, ¿dónde vas? Voy a buscar a Omar. Estaba a punto de decirme algo muy importante de mi papá. Ah, bueno, ok. Chao, adiós. Eh, tengo una lista de cosas que necesito, a ver si me podés conseguir. Eh, sí, bueno, ojalá te pueda ayudar, a ver. Bueno. Dos latas de induídos. Están latas chicas, ¿eh? Sí. Pintura. Bueno, me parece que sí, que estás en tu día de suerte. Ah, bueno. Tengo todo lo que querés. Bueno, ¿envíos a domicilio y base? Sí, claro, por supuesto. Decime tu dirección. Cómo no, no te acuerdas. Disculpame, Alberto, que no te llamé, que vine así directamente. Digo, que no te avisé, porque si vos estás ocupado, yo vengo en otro momento. No, por favor, no, 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 contá. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, este, estoy un poquito, viste, ¿cómo se dice? ¿Nerviosa? Un poquito. Sí. Porque llamaron del laboratorio y, eh... ¿Y? Bueno, ya está listo el resultado del ADN. ¿Y? 99,9. ¿De qué? De vos. Todo de mí. Sos el papá de Erika. ¿Y las flores? Lo llamé a Bocha Morielo, pero dice que ya viene para acá. Ya viene para acá hace tres horas, Diego. Bueno, lo vuelvo a llamar, quedate tranquilo. Pero, por favor, llámalo. Lo vuelvo a llamar, Elcita, lo vuelvo a llamar. Sí, barro. Es que Bocha es duro con la camioneta, duro. Ay, Dios. A mí, la verdad, me gustaría que estuviera Anita, ¿no? Acá en la inauguración de mi negocio. Sí, no, está bien. Está bien, pero es como una locura, Inés, entendelo. Si está Anita, no estoy yo. Ya lo sé. Y bueno. Ya lo sé, y por listo, solo estoy expresando que a mí me encantaría que mi hija estuviera... Perfecto. ...en mi fiesta. Porque para mí es una fiesta. Está bien, un día. No estoy yo y va a venir Anita. Bueno, está bien. Tranquilizada, está. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, el tema de... ¿Cappuccino o Gappuccino? Ajá. Estoy hablando del tema de... Pensando en el japonés, ¿no? Sí, sí, yo me doy cuenta. ¿Cappuccino o Gappuccino? ¿Las tortas están en la heladera? Sí, sí, están en la heladera. Ahí está. Le quiero echar una miradita, que no se desarma. No, pero espera un minuto, porque, mirá, justamente está llegando la camarera. Ajá. Te la quiero presentar. Magda, mi marido, mi marido, Magda. Encantada.